Esto es una lucha que hemos tenido con ellos juntos hace cerca de más de dos años. Usted ve que hicimos unas paralizaciones constantes con los exgobernadores, en la cual se firmaron actas. Muchos de eso son unos productos de que se insinuye a este jugador. Si vea usted el acto importante hoy día, se está haciendo una compensación más de 2 millones de dólares, que es poco para lo que tanto daño es aquí para Esmeralda, pero esperemos que con esto se inicia una lucha dura y difícil. Siempre le hemos dicho que estaremos juntos donde realmente nos necesiten. También quiero decirle a usted como prensa que ya no somos parte de transporte, somos la Federación Provincial de Esmeralda, en vida jurídica, ahora sí legalmente constituida. En el curso de un mes acá, tenemos 23 operadoras de diferentes modalidades. Nosotros somos orgullosos de que ya están las cooperativas de transporte de camionetas. Tenemos 5 cooperativas de taxis que ya se juntaron a la Federación. Y esperamos seguir viviendo los actores. De otra manera, se vea que esto es un camino de ejemplo, que la única forma de ganar estas batallas es la unidad de todos los casos de nosotros. Y el día de hoy se ha demostrado que son los primeros pasos que nos hicieron. El Frente Transportista viene reclamando también el mejoramiento de la E-20 General de Esmeralda. Sí, eso nos preocupa a nosotros porque tenemos entendido, se nos informó, que en el transcurso de esta semana que viene va a haber un mutuo acuerdo de terminación de un contrato con la empresa pública-privada. Y de ahí, cuando vino el vice-ministro, hubieron 10 puntos más críticos. Son 57 más o menos. Normalmente, ahora último, nos encontramos con 10 puntos más críticos. Imagínense usted, estamos hablando de 23 que maneja el cuerpo de dinero, y ahora son 16 más 10, son 26, 57 puntos críticos, como usted le acaba de decir. Y miren cómo está la vía. Nosotros estamos preocupados por su tema. Se nos ha dicho por el intermedio de Obras Públicas que estamos en la segunda etapa. Usted ve que el gobierno lanzó siete carteras importantes del país para premetralizarlas, para concesiones que se van a hacer. Nosotros estamos a favor de eso, pero nunca apareció la guía de Esmeralda. Entonces nos preocupa y esperemos que en el transcurso de la segunda etapa, como se dice, que no sea que se vaya este año, se nos haga la vía, como tanto me decíamos los de Esmeralda. Don Carlos, presidente del Frente Transportista, ahora presidente de la Federación de Transportistas. ¿Qué tiempo? ¿Cuál es la planificación para este nuevo periodo, ya que usted fue reelector? Sí, nosotros simplemente he sido elegido por primera vez como federación, porque es el primer comité ejecutivo que se lo elige. Tenemos un plan de trabajo, hemos hecho algunas cosas que vamos a iniciar. Primero vamos a conversar con las autoridades, y segundo, tenemos trazado defender a cada una de las autoridades nuestras. Y tercero, preocupado por las vías que tanto nos hace daño. Usted ve que tenemos vías como el sur, norte, que se están acabando a cada momento, y nadie asume responsabilidad. Por eso queremos nosotros, y lo decimos públicamente, queremos una reunión con la profeta de Esmeralda, que ya hemos solicitado, queremos reunirnos con los alcaldes. Algunas veces hay un gran equipo, y decirle al país, o al gobierno, que no es que esté echando de la culpa a este gobierno, apenas tiene 100 días, viviendo el país, pero ya tiene que asumir una responsabilidad, que también en el mapa del Ecuador, que también existe Esmeralda, porque en Esmeralda cuando nosotros le damos todo al área nacional, le damos gasolina, el petróleo, el AP3, el RC2, para las vías, para que se apalten las vías del país. Y nosotros, no, nada que ver. Y eso nos duele, nos da todo, y un miedo que quede como prensa, ver que cada día tenemos menos turismo, cada día la gente ya no quiere venir, Trans-M.A. tiene 180 frecuencias, y apenas están cumpliendo 20 por las vías, por las vías, por las vías. Nadie puede descartar que vivimos un poco más de tranquilidad, pues se está de a poco retirando la situación económica, pero tampoco, no quiere decir que estamos todavía bien, pero de a poquito vamos, y nosotros también queremos aprovechar la oportunidad de ustedes. Estamos atravesando uno de los peores frisos económicos de la transformación de la provincia. En este cambio estamos de equipo pesado. Hemos trabajado desde el año de octubre, noviembre, diciembre y enero con las obras públicas, y ustedes creen que nos pagan una estradilla. Estamos totalmente desfinanciados, totalmente, y eso nos preocupa a todos. Se ha dicho que el gobierno, en este caso, está atendiendo provincias. No sé cuándo nos van a tener a nosotros que... Y siempre será que nos van a dejar de último, pero yo creo que no vamos a esperar más. Cuando nos tenemos hambre nosotros, y nos pide la barriga algo, nosotros tenemos que tomar decisiones. Todos tenemos derechos. Esto es un equipo. Esto ingresa algo, es para todo un equipo. Y lamentablemente estamos totalmente... No queremos hablar del tema quebrado, pero sí estamos atravesando una de las peores crisis que estamos trabajando en la preparación de la provincia, particularmente ahora, aunque anteriormente un poco arrasado, preparado, pero no sé qué está pasando. Se ha dicho parte de la Secretaría de Obras Públicas, de la Secretaría de Finanzas, que en esta semana que viene van a atender a la provincia de Melo. A mí me hará que nos atiendan. Para así cumplir con algunos compromisos que tenemos. Muchas gracias.